La ley de austeridad 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 básica, puede ser de alimentación, puede ser de vivienda, puede ser de salud, puede ser de educación. Somos 120 millones de habitantes en México y tener un índice de casi de 84 millones de habitantes con alguna necesidad de un derecho fundamental como los que mencioné es muy lamentable. Sin duda la tarea es mayúscula, los gobiernos de la República en las últimas tres décadas han fallado.